¡WAMPUNCHMAN! Además de que también tenemos algo que me sorprendió demasiado y esto es que Robert se ha unido al grupo Blizzard. Así es, con este simple movimiento el grupo Blizzard se acaba de convertir en una de las organizaciones más fuertes que hay en One Punch Man. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 192 está titulado Subir de nivel, básicamente esto haciendo referencia a King, el cual está interesado en hacerse más fuerte, tal como vimos en el capítulo anterior. Pero bueno, para comenzar el episodio tenemos una portada que es realmente espectacular, ya que tenemos a Saitama haciendo press de banca, pero utilizando el peso de dos agujeros negros. Sin duda alguna una completa locura el cómo Saitama se ejercita. La verdad es que los pectorales de Saitama deben ser totalmente impresionantes. Y bueno, a pesar de que esto sea una broma, sin duda alguna nos da una idea increíble de la escala de fuerza que tiene Saitama. Pero ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, King se dirigió al dojo de Bang para pedirle que lo haga más fuerte. Y justamente comenzamos el episodio con la petición de King, ya que a pesar de que en el capítulo anterior al parecer no lo escuchaba, en este momento finalmente Bang toma en serio la petición de King. Además de que mientras lo hace, escucha muy claramente cómo el motor de King sigue rugiendo. De esta manera Bang responde por qué tú quieres hacerte más fuerte, si tú ya en este momento tienes una fuerza que no tiene igual. A lo que King quiere responder que eso no es cierto, pero rápidamente Bang continúa con su discurso. Diciendo, King, yo hace mucho tiempo fui un rufián que también tenía ese deseo de poder. Y cuando sucedieron cosas que me hicieron querer cambiar página, también me fue muy difícil pensar qué hacer con todo ese poder. Ya que alguna vez yo tuve el mismo pensamiento que tú. Y si yo pudiera ser tan inmensamente fuerte que pudiera eliminar el mal del mundo entero, pero a final de cuentas eso es imposible. Ya que Garou tenía una idea similar, el hecho de querer obtener poder sin límites, pero como sabemos eso fue un completo fallo. No importa qué tan duro te esfuerces, un solo pilar no puede mantener la paz por sí mismo. La verdad es que este comentario se me hizo una crítica directa a All Might, ya que como sabemos este fue el símbolo de la paz único por mucho tiempo. Y a final de cuentas las cosas tampoco han resultado muy bien. De esta manera Bang continúa con su discurso. Diciendo que en esta era donde los monstruos surgen a grandes cantidades e intentan atacar a ciudadanos ordinarios. No considera que en lugar de tratar de hacerse mucho más fuertes. Sería mucho más importante intentar liderar a grupos y enseñar su conocimiento para que así los débiles también puedan hacerse más fuertes y defenderse por cuenta propia. Básicamente poniendo el ejemplo de lo que él está haciendo actualmente. Es decir construir un dojo para enseñar su conocimiento a los demás. Y así haya mucho más personas que puedan ayudar en esta situación. De esta manera tras terminar su discurso, Bang le propone a King unirse a su dojo. Pero a final de cuentas King interrumpe diciéndole a Bang que no lo está entendiendo para nada. Ya que él no está hablando a la misma escala de poder a la cual Bang se refiere. Debido a que su problema es mucho más simple. Ya que él es débil y simplemente quiere hacerse un poco más fuerte. Eso es todo. Diciendo que él no está ni meramente cerca de tener la fuerza que todos consideran que tiene. Explicando a final de cuentas que todo es una gran mentira. Ya que él es totalmente débil. Y tras decir esto observamos la reacción de Sharanko el cual no puede creer lo que está escuchando. Es decir todo lo que sabía de King no es verdad. Preguntando que si la historia que dice que él voló con una bomba que podría destruir el sistema solar. Y la arrojó a un agujero negro no era verdad. Además de que también aquella historia que dice que King regresó en el tiempo. Para salvar a la tierra de una lluvia de meteoros. Y que básicamente él puso la humanidad en la línea temporal en la que se encuentran actualmente. Preguntando también acerca del rumor que en la mayoría de las mitologías todos predicen el nacimiento de King. Diciendo que si realmente nada de esto es verdad. Y la verdad es que me encantan los rumores que se han esparcido acerca de King. Siendo que básicamente lo de la bomba lo sacaron de la película de Vengadores. Lo del viaje del tiempo pues si se lo robó a Saitama como es costumbre. E incluso creo que le robó lo de Dios. Ya que sabemos que también la llegada de Dios está establecido en algunas mitologías. Sin duda alguna King le roba méritos a todos. Pero bueno tras escuchar todas estas teorías y conspiraciones. King afirma que exacto nada de eso es verdad. Y ni siquiera está cerca de la escala de todas esas hazañas. Lo cual deja a Sharanko completamente sorprendido. Diciendo que se encuentra en shock. De esta manera Sharanko se dirige con sus compañeros del dojo. Diciendo que si entonces es mentira que King tomaba a la luna como saco de boxeo. Y es por eso que ha creado tantos cráteres en la luna. Básicamente supongo que aquel cráter gigante que se formó en la luna. Todos se lo acreditan a King. De esta manera tras tantos rumores. Finalmente Bank le dice a Sharanko que se detenga. De esta manera Bank se da cuenta de que al parecer los rumores de King. Están en una escala diferente. Pero Bank le dice que no tiene que presionarse. Para intentar cumplir esas expectativas. Ya que básicamente son demasiado pesadas. Diciendo que su sentido de responsabilidad. Es algo para estar orgulloso. Pero que tampoco necesita llevar esa carga sobre sus hombros él solo. Ya que tiene camaradas que pueden ayudarlo. Diciendo que para eso se supone que está la asociación de héroes. Además de que ahora sujeta a King del brazo. Diciendo que se siente aliviado. De escuchar que King reconoce su propia debilidad. Ya que alguien que es así de fuerte como King. Pero a pesar de eso reconoce que es débil. Significa que todavía tiene mucho trecho para seguir creciendo. Por lo que está claro que aún no alcanza su límite. De esta manera King muy preocupado. Se da cuenta de que Bank no entiende nada. Y sigue sobreestimando sus capacidades. Diciendo una vez más. Que lo que trata de decir. Es que ellos no están hablando de la misma dimensión de poder. La verdad es que esta manera de hablar de King. Simplemente da a entender de que él está hablando en una dimensión completamente diferente para los demás. De esta manera observamos como Bank tiene una solución para intentar ayudar a King. Y esto es recomendarlo con su hermano Bomb. A lo que observamos como Bomb dice. Yo escuché que tú quieres un poder en una dimensión por completo diferente. Diciendo yo no tengo idea de por qué mi hermano mayor te envió conmigo. Ya que no importa si entrenas por el resto de tu vida conmigo. Jamás vas a alcanzar aquel poder que deseas. Explicando que a pesar de que es verdad que el estilo de combate de Bank. No va tan acuerdo con el estilo brutal y ofensivo de King. Y probablemente el de Bomb sea más acertado. Ya que él tiene un estilo mucho más destructor. Observando como es capaz de destruir una pila de rocas que se encontraban en el lugar. Pero a pesar del gran poder de esta técnica. Bomb reconoce que esto no es nada para King. Por lo que enseñarle un movimiento tan débil como este no tendría ningún sentido. Diciendo que lo más lógico es que King no está interesado en esto. Pero nadie le cree a King. A pesar de que él intenta explicar una y otra vez lo que está pasando. Básicamente todos lo ignoran. De esta forma Bomb al escuchar el motor de King. Dice que a pesar de que lo intente retar. No va a lograr provocarlo. Ya que él está consciente del increíble poder de King. Y dice que un viejo como él no quiere enfrentarlo en este momento. Pero a pesar de eso él dice que le va a escribir una carta de introducción. Esto para que pueda saciar su sedesangre en un dojo. Diciendo que el estilo de combate conocido de King es el Ki-Gong. Y es muy probable que en ese lugar logren ayudar un poco a King. De esta manera ya con la carta. King sale hacia el dojo que Bong le planteó. Y al recibirlo rápidamente en el dojo le dicen a King. Que no hay ninguna manera de que él pueda aprender nada en ese dojo. Ya que a pesar de que ellos están muy conscientes del estilo de combate de King. Los cuales son las artes del Ki-Gong. Obviamente ninguno de ellos se encuentra ni cerca del nivel de King. Por lo que no podrían ayudarlo a desarrollar su técnica definitiva. De esta manera le dicen que tal vez haya alguna otra opción para su entrenamiento. Enviándolo a un lugar que es bastante peligroso con combatientes realmente feroces. Pero diciendo que para King esto tendría que ser sencillo. Por lo que a final de cuentas lo envían a ese dojo. Observando como este dojo se ve bastante desgastado. Ya que al parecer las personas de este lugar se entrenan a máxima potencia. De esta manera lamentablemente al ver a King en este dojo simplemente se arrepienten. Ya que dicen que lo más probable es que lo enviaron a este dojo para destruirlo. Además de que ellos al parecer en el pasado fueron acabados por el propio Garou. Y están conscientes que aquel que ayudó en la derrota de Garou fue el mismísimo King. Así que saben que no tienen ni la más mínima posibilidad para enfrentar o entrenar siquiera con King. De esta manera al saber que no tienen esperanza. Simplemente le dicen a King que ellos no pueden ayudarle. Pero que lo van a enviar a otro lugar donde probablemente él se adapte mejor a esas características. Y en este momento pasamos a una de las escenas más espectaculares. Donde se nos refleja la desesperación de King. Ya que por más que intenta ir a un lugar y a otro simplemente la respuesta es negativa. Ya que es imposible que alguien acepte entrenar con King conociendo su asombroso poder. Observando como en primera instancia le dicen que con la experiencia de King en batalla. Y todo el poder que tiene entrenar en este lugar sería como hacer calistecnia. En otro lugar creen que King viene a retar el dojo por lo que estos simplemente se rinden. Entregando el cartel del dojo sin siquiera pensar en pelear. De esta manera observamos como el rumor de que King está recorriendo dojos por diferentes lugares. Empieza a esparcirse por lo que todos empiezan a comunicar. Que si es que King llega a su dojo ellos simplemente se rindan. Ya que no tiene ninguna esperanza de enfrentar al poderoso King. De esta manera los rumores continúan diciendo que tal vez este es un movimiento por parte de la asociación de héroes. Para dejar muy en claro que a pesar de que las cosas estén complicando con los neo héroes. Ellos siguen teniendo un poder abrumador. Por lo que sin importar el poder de los dojos. King es un poder absoluto. Y nadie tiene la capacidad de retarlo. Y la verdad es que esto me pareció bastante interesante. Ya que a pesar de no quererlo. De alguna manera King ayudó a la asociación de héroes. A que recuperara un poco del estatus que estaba perdiendo. Recordándoles que tal vez la otra organización podrá tener más números. Pero en la asociación de héroes todavía siguen teniendo al mismísimo King. Y sin duda alguna este es un escenario completamente espectacular. De esta manera King entra en completa desesperación. Ya que dice que ninguno de ellos quiere siquiera hablar con él. Además de que el hecho de seguir recorriendo estos dojos simplemente hace que el rumor sobre King se esparza más. Por lo que la leyenda se sigue haciendo mucho más grande. De esta manera observamos como King al parecer está subiendo unas montañas. Diciendo que está a punto de atardecer y que ha recorrido muchísimos lugares. De esta manera observamos que al parecer fue enviado a la cima de una montaña. Preguntándose si realmente el lugar al que ha llegado que es una cueva gigante será el lugar correcto. De esta manera observamos a la persona que lo envió ahí. Diciendo que lo envió justamente al legendario campo de entrenamiento final. Explicando que si hay un lugar donde King podría alcanzar esa técnica definitiva que está buscando. Sería en ese lugar precisamente. Además de que también reconoce que estaba tan intimidado por la presencia de King. Que decidió enviarlo lo más lejos posible. Ya que sin duda alguna al escuchar el motor de King prácticamente todos se morían de miedo. De esta manera finalmente vemos como King entra a la cueva preguntando si hay alguien ahí. Diciendo que lo habían referido a ese dojo. Encontrándose con una especie de momia. Por lo que King queda completamente aterrado. Diciendo que esto ya lo vio en algún anime. Ya que es el tipo de entrenamiento en el cual observas tu pasado y tu futuro. Y no puedes escapar de ese lugar hasta que encuentres la respuesta perfecta. De esta manera King dice que esto no es lo que estaba buscando. Observando como esa momia al parecer si estaba consciente. Diciendo que se había quedado dormido. Tal vez no era una momia y solo era una persona demasiado demacrada. Pero bueno King ya ni se enteró. Ya que salió corriendo a muchísima velocidad. Y en ese momento tenemos una situación bastante interesante. Ya que si Manako hace su épica aparición. Sabemos que Flash y Flash la estaba buscando. Y bueno al parecer se encuentra cerca de este lugar. Como siempre King tiene que aparecer para salvar la situación. Aunque bueno a final de cuentas King no se percata de que se trata de Manako. Pensando que era un oso. Pero de cualquier manera a final de cuentas King decide regresar a casa. Para encontrarse una vez más con su amigo Saitama. Y contándole todo lo que ha pasado. Observando como King y Saitama se encuentran jugando videojuegos. A lo que King está muy desanimado por lo que pasó. Diciendo que a pesar de que finalmente decidió esforzarse por hacerse más fuerte. Esto fue completamente inútil. A lo que Saitama está muy molesto. Ya que dice que a pesar de que King está distraído. Y está suspirando. Él aún así puede bloquear todos sus ataques y contraatacar. Diciendo que esto realmente le molesta. A lo que King continúa con su queja. Mencionando que lo que le está pasando es solo como un juego. Ya que él no es fuerte en lo absoluto. Y el mundo es cada vez más peligroso. Debido a que su mentira se hace cada vez más grande. Preguntándose que es lo que debería hacer a final de cuentas. Y diciendo que tal vez su única opción. Sería enfrentarse directamente contra un monstruo para que lo extermine. Ya que si el mundo se entera. Básicamente ellos son los que lo van a acabar. De esta manera King se pone muy triste. Diciendo que ya no tiene ninguna opción. Y comienza a llorar frente a Saitama. Lo cual lo molesta mucho. Diciéndole que por qué no se pone a hacer pesas. Y bueno la verdad es que me extraña. Que King no le haya pedido el entrenamiento a Saitama. Ya que creo que es algo por lo que King podría comenzar. Pero bueno en medio de toda esta situación. Observamos como alguien toca el timbre. A lo que Saitama se pregunta si es Genos. Explicando que al parecer se mudó a un lado. Ya que como recordaremos quitó a Forte de su habitación. Explicando que Genos quiere estar más cerca. Ya que recientemente han estado realizando cada vez más entrenamientos en conjunto. Por lo que al parecer. Él se está tomando esto bastante en serio. Y en este momento vemos algo muy interesante. Y es que aquella que estaba tocando la puerta. Era la mismísima Fubuki. La cual dice. Estoy aquí Saitama. Únete al grupo Blizzard. Si tú actúas ahora. Tú puedes tener esta carne de alta calidad. De esta manera vemos como Saitama al ver esto. Simplemente le cierra la puerta en la cara. Y de verdad me dejó bastante sorprendido. Ya que Saitama no es de aquellos que rechaza carne de alta calidad. Por lo que sin duda alguna no quiere nada a Fubuki. De esta manera obviamente. Fubuki toca una vez más molestándose con Saitama. A lo que Saitama se disculpa. Pero le dice que no quiere nada. Además de preguntar si sigue buscando miembros. Diciéndole que necesita dejar de hacer eso. Y preocuparse por ella misma. A lo que Fubuki le responde que tiene una idea equivocada. Ya que ella no tiene la idea de depender de Saitama. Sino que simplemente quiere que se una a su grupo como un estímulo. Debido a que actualmente. En el grupo Blizzard. Están intentando ascender de clase. Por lo que el hecho de tener a Saitama de la clase A. En este grupo. Va a hacer que todos se motiven. Para seguir mejorando. De esta manera mientras la conversación continuaba. Observamos la aparición de Robert. El cual nada tonto. Le roba la carne de alta calidad a Fubuki. Dejándola bastante sorprendida. Y preguntándose que es lo que pasa con ese perro. Intentando recuperar la carne. Aunque lastimosamente ya era demasiado tarde. En ese momento vemos algo muy interesante. Ya que a Fubuki se le hace conocido ese perro. Ya que recordemos que Fubuki de hecho. Si se encontró con Robert en algún momento. Aunque obviamente con el Robert gigante. Por lo que es muy curioso que no lo reconozca. Aunque tiene sentido. Porque ahora es muy pequeño. De cualquier manera. Después de que Robert se comió la carne. Saitama agradece a lo que Fubuki le dice. Que si es su perro. Le diga que se detenga. De esta manera observamos. Como Robert quedó completamente complacido. Por la carne que le dieron. A lo que Fubuki finalmente se retira. Pero con la promesa de que va a volver. A lo que Saitama le dice. Que si puede volver. Y que traiga más carne. De esta manera observamos. Que a pesar de que el grupo Blizzard. Se aleja de la casa de Saitama. A final de cuentas. Robert los fue siguiendo. A pesar de que intentaron. Acelerar a máxima velocidad. Eso fue completamente inútil. Aunque en el momento. En el que llegan a la base del grupo Blizzard. Observamos que recibieron un mensaje. Sobre la aparición de un monstruo. Por lo que el grupo Blizzard. Rápidamente sale al rescate. Encontrándose con una planta carnívora gigante. De esta manera observamos. Que la planta parece ser bastante poderosa. Pero Robert puede acabarla. De un solo golpe. Demostrando su increíble poder. Obviamente no sé en qué nivel. Se encuentra Robert actualmente. Pero parece ser que todavía es bastante poderoso. Ya que Fubuki estaba teniendo problemas. Para derribar al monstruo. Pero Robert lo hizo muy fácilmente. Dejando completamente sorprendida. A Fubuki. Y al resto del grupo Blizzard. A lo que observamos. Como ahora el grupo Blizzard. Aprovecha el bug. Y le da de comer más carne de calidad a Robert. Diciendo que le traigan más. Por lo que si al parecer. A final de cuentas. Robert se ha unido al grupo Blizzard. Diciendo que actualmente. El grupo Blizzard. Tiene al perro mascota. Más fuerte de todos. Y bueno. La verdad es que esto me dejó completamente sorprendido. El hecho de que Robert se uniera al grupo Blizzard. Así como dije en un principio. Que este grupo sea mucho más poderoso. Ya que a pesar de que en este momento. Tal vez Robert no tenga. El nivel de amenaza dragón. Como lo tenía en un principio. Si lo alimentan correctamente. Probablemente regrese a ese nivel. Y como sabemos. Robert es completamente fiel a su dueño. Por lo que en este caso. Probablemente. Fubuki se vuelva su dueña. Algo que me parece súper interesante. Pero bueno. Hablando con respecto al webcomic. La verdad es que aquí. Hubo cambios muy importantes. En primera instancia. La situación de Robert. Ya que en el webcomic. Este se mantiene con Saitama todo el tiempo. Por lo que se me hace muy interesante. Que en este punto. Se hayan separado. Por otro lado. Algo que también me llamó la atención. Es que en el webcomic. Esa escena. De que alguien toca la puerta. Y Saitama se la cierra en la cara. Pertenece a Flash y Flash. En el webcomic. Desencadenando a partir de ahí. El arco de la aldea ninja. Pero en el manga. Todo ha cambiado por completo. Ya que como vimos. Fubuki fue la que tomó esa escena. Por lo que sin duda alguna. Esto me parece muy interesante. Aunque creo que tal vez. Las cosas solo cambien. En la manera. En la que Flash y Flash. Y Saitama van a interactuar. Ya que también. Algo importante que vimos. Es que Manako se encontró con King. Por lo que es probable. Que Manako sea la razón. Por la que Flash y Flash. Y Saitama se reúnan. Desencadenando a partir de ahí. El arco de la aldea ninja. Ya que ya tendría que estar bastante próximo. Pero bueno. Sin duda alguna. Este capítulo me ha encantado. El hecho de que nadie quiera enfrentar a King. Conociendo su leyenda. Me parece simplemente increíble. Al grado de que los propios Bank y Bomb. Tampoco se sintieron dignos de entrenarlos. Sin duda alguna. Esto es fascinante. Pero bueno. Ahora si terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jesús Briviesca. Félix Dante. Luis Maguilar. Kenny Freites. Johan Blue. Kevin Lita. Axel Edgar Díaz. Sergio Paz. Felipe M.C. Montero. Jaciel GL. Smith Llanos. FAAWL. Z Kevin. Eliel Fernández. Selenix. AleJD. Elvin Manuel. Brian Sequera. Juan Rodríguez. Miguel Hidalgo. X Ignis. Luz Ule Petit. Menma Uzumaki. 360 Games. Jack ACR. Noctis. Mystery 007. Dennis Irigón. José Morillos Mesa. Lander. Edwin Osorio. Iker TL. Mael D. Auri. Gonzalito Saucedo. Vesperal Bok. Lupin MX. Sion. Jarabe. Cruz Rafael. El. Julián Ormachea. Manuco. Aldair Barrera. Víctor Barrera. Juan Pablo Sánchez. Alfredo Vargas. Andrés Fernández. Roberto Martínez. Arturo Durante. Agnai. Roni Aparicio. Riku Shija. Shekase de los hermanos. Leandro Olivares. Jonathan Jesús. Lalo MFGM. The Loco Steve. Orlando. Soka Skinny. Roberto Carlos. Junito Furcal. Alcojo Gamers. Cabo Yad 24. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Alex Pilo. Rhyme 505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. Y ahora sí. Lalo.